Llevo con orgullo esta camiseta No importa que gane, no importa que gane La liga por RCN para que todos escriban en Colombia y el mundo La vamos a pasar muy bien La vamos a pasar de maravilla en RCN, amigas y amigos Por eso todos, vi dando homicidio Disfruten lo mejor del fútbol colombiano Está buscando la pelota Daniel Hoy falló Arboleda otra vez, atención en Arboleda Arboleda engancha, puede ser el final ¿Qué pasó aquí Carlos Antonio? Muy, pero muy mal jugada la pelota Se pega, se debe de respirar a la pelota Gustavo Martínez, para pegarle, era darle de primera Pero lo aguantó demasiado, demasiado lo aguantó Bien, bien, bien Eso, 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 vamos, vamos Jamison Vamos, 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 presionar, presionar, presionar La cobraron, ves No, que RCN es una mierda Cobraron y están los saldo de la tribu Uy, no, 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 que mierda de producción Y que asco ¿Pero no están como están? No están quebrados sin refugio ¡Ay, marico! ¡Ay, marico! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, marico! ¡Ay, marico! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué buena! ¡Vamos, Martínez! ¡Ay! ¡Qué buena para mi conta, qué buena, qué buena para mi conta! ¡Pero quién le pasó mi conta, hermano! ¡Bien, bien! ¡Ya vizó el suyo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, por fin! ¡Ay, de balón, hijo de puta! Por esto te hago más alitud ¡Eh, hijo de puta! Casi no me entra ese balón Pase, pase ¡Eh! ¡Hue madre! ¡Caigo detrás, hijo de puta! ¡Ja, pero con furia! ¡No, pues qué! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, y atájelo pues Para Sebastián Millán Para Sebastián Millán Saludos para ti Saludos para Juancho No hay mucha gente por acá Yo vivo en una finca A veces mi hermano A veces mi hermano me acompaña Vamos para el segundo tiempo Y a segundo tiempo América 1 Patriota 0 En RCN ¿Qué es lo que grita Colombia? ¡Bate Bolgo al Álvarez Balón Atrás, quien le pega a Omar Pérez Con sorda del tío ¡Uy, madre! ¡A la final va al Balón Tengo de esquina! Y eso le está permitiendo a Patriota salir jugando con mayor comodidad O en lateral derecho Juan Camilo Esta vez se centró Al área de cabeza ¡Gol! 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 ¡Eh! ¡Por fin metiste uno Mi cuenta ¡Brazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una enfermedad llamada! ¡América de Cali! ¡Turno para Tati! ¡Eh, pues no! Tenía que entrar Y habilita eso Tengo que verlo por el celular porque se dañó la transmisión Lady Murphy ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Yamilson! 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 ¡Vase atrás! ¡Se alcanzó a cortar la jugada ariano! ¡Los tres más importantes de la América son Juan Camilo Angulo ¡Yamilson Rivera! ¡Y Cristian Martínez! ¡Ven, ven! ¡Atención! ¡Que la aguantaron! ¡Aveniendo por la derecha! ¡Está habilitado! ¡Habilitado! ¡Rema! ¡Voy bien! 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 ¡Dos labios Pina! ¡Y prefiero ser como soy! ¡Auténtico! ¡Como! ¡Voy bien! ¡Gracias! ¡Voy bien! ¡Señores y señores! ¡Se ha escrito la historia! ¡Que está por maquinar y esta es la tierra! Jole por la vida por el de campeón por los diablos rojos por esta pasión